¡La policía no me cuida! ¡Me cuida, mis amigas! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, chalpa y asesina! Todas las feministas debemos estar impulsando y ayudándonos entre nosotras. Recuperar aquella vieja consigna feminista de lo personal es político y efectivamente mostrar esa dimensión política de la vida cotidiana. ¡Lucha, lucha, lucha! No debemos guetificar las cuestiones de género, sí debemos unirnos, encontrar caminos propios de la historia de las mujeres, recuperar la política doméstica. Por un lado veo grandes avances, pero por otro lado encontrar todavía grandes nudos que uno se pregunta cómo a esta altura, en pleno siglo XXI, seguimos con los niveles de violencia de género, seguimos con temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos que no están resueltos. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! Una mujer cada dos horas en América Latina y el Caribe es víctima de un femicidio. En Centroamérica vivimos una de las regiones del mundo más violenta para las mujeres, con las tasas de femicidio más altas del mundo en algunos de los países. Gente empobrecida, gente racializada, son mujeres cabezas de familia, las que todos los días pierden sus hijos, las que son asesinadas. Tratamos de hacer una fuerte defensa de los derechos de, por supuesto, de todas las mujeres, de las mujeres organizadas, pero especialmente las defensoras, porque en América Latina es una región donde están particularmente en riesgo por la defensa de sus derechos. ¡Ni más lo queremos! ¡Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía! ¡Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía! ¡Escuche bien, su señoría! ¡No estamos desaparecidas! Yo creo que un 50% de las familias en Colombia son familias que se componen solo por las mujeres, por las mamás que les toca asumir la responsabilidad de mantener a los hijos, de sostenerlos, porque los hombres no asumen esa responsabilidad. Nosotras las mujeres en la sociedad machista somos las que tienen la responsabilidad de cuidar, o sea, de estar con las personas. Los cuidados nos estallaron a cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, pero del lado de la política pública no ha habido ninguna respuesta. Igualdad de salario entre hombres y mujeres por igual trabajo, por igual profesión, por igual... en cualquier... en las mismas situaciones. Una brecha salarial quiere decir que cuando los hombres ganan 100 unidades, en algunos países las mujeres ganan 70. ¡Señor! ¡Señora! ¡No sean diferentes! ¡Se matan a través y se en la cara de la gente! ¿Podemos pensar desde la disidencia sexual? ¿Nos permite un sistema de producción de conocimiento y de cultura pensar desde la disidencia sexual? Tenemos desafíos respecto de los avances conservadores y de los obstáculos y las barreras persistentes para las mujeres y otras diversidades sexuales en el acceso a la justicia. La presencia de los feminismos negros, de los feminismos indígenas, de los feminismos trans, yo creo que es de una riqueza enorme, ¿no? Y es una riqueza que trae conflicto. Y el conflicto siempre nos ha hecho avanzar. La realidad de las mujeres en República Dominicana, las mujeres, las niñas, durante años se ha agravado. Al 2020 la mortalidad materna había aumentado un 20%. A este año estamos en un 41%. Se estima que entre 5 y 10.000 mujeres pierden la vida al año por abortos clandestinos en esta región. 760.000 mujeres reciben tratamiento por complicaciones de abortos inseguros. Y muchas de ellas mueren representando la segunda causa de mortalidad materna. Las olas del feminismo son como las olas del mar, ¿no? Que van, que vienen, que se mezclan. En ese movimiento de las olas hay causas que están desde hace 50 años, hay causas nuevas, hay posiciones muy mezcladas. Yo estoy encantada con el activismo masivo de las chicas. Hasta hoy continúo imaginando, sonhando, cómo sería una nueva sociedad con un nuevo hombre y una nueva mujer. En estos años se ha avanzado mucho en materia de derechos y visibilización. Conquistamos las calles y denunciamos la sistemática violencia ejercida contra mujeres, niñas y disidencias. La cantidad de cosas que avanzamos las pueden borrar de un plumazo. Pero yo creo que hay hoy en el cuerpo de muchas mujeres que cambiamos y ese cambio no tiene marcha. Hago votos para que todos los feminismos de todos los colores se abracen detrás de las mismas causas. ¡Nunca más silencio, nunca más silencio, nunca más silencio! Agradecimientos a... Medivacidad y la modalidad de las mismas causas. Pueden dar una buena situación en pl gas. Más información en plaza de los musulmanes. ¡Nunca más silencio! En este momento yo creo que hay un centro de las mismas causas que Me preguntito que en el sendo un centro de las mismas causas esta muñeces en plaza de las mismas causas. Gracias. 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 Gracias.